¡Acuario! Ay, bueno, pues Acuario con eso de que Neptuno va a andar por ahí, van a andar muy románticos, van a andar ahora sí que muy dispuestos a dejar que me los enamoren. Si habían estado un poquito encerrados y no habían tenido ganas de salir, pues esta semana van a decidir que quieren ver alguna amistad o que de repente quieren invitar a alguien a cenar. No sé, van a tener la necesidad de afecto, de sentirse apapachados. Y qué bueno por los solteros, porque los casados, pues ustedes mis angelitos, a pesar de que también van a andar un poquito pues romanticones, queriendo pues afianzar los lazos de amor que ya tienen con sus parejas, arreglar los problemitas que ya traen, también es cierto que pueden andar un poquito sensibles, sentirse de repente que no están siendo comprendidos, que no me les están teniendo la tolerancia necesaria o que tal vez su pareja esté exigiéndoles más paciencia de la que les da. Esto se puede decir que es normal tomando en cuenta esas estrellitas, pero sin embargo podrías también tratar de no ser tan directo al momento de decirle las cosas a tu pareja y buscar pues el momento más conveniente para tratar esos temas espinosos que tienes pendiente. Esta semana el consejo de la abuela es que trates de llevarte la semana lo más relajado que puedas, evita los temas complicados y sobre todo más que decirle a tu pareja qué es lo que debe de hacer, que sea una semana para levantarse el ánimo mutuamente. Ya sabes, platícale a tu pareja cuáles son tus sueños, cuáles son los planes que tienes para los dos a futuro, cuéntale de tus metas inmediatas, pídele ayuda para lo que tú creas que necesitas a tu pareja, pero eso sí, trata de que se sienta integrada. ¿Por qué te digo esto? Porque la gente que está cerca de Acuario generalmente se siente un poquito desplazada. Acuario sabe que muchas veces lo hace porque sus ideas no son siempre muy similares a los de los demás y prefieren callarse a que los llamen locos o a tener que discutir con las personas de qué es lo que ellos piensan hacer. Al final casi siempre les sale bien todo Acuario, pero no les agrada el tener que dar las explicaciones del por qué van a hacer algo o cómo lo van a hacer. Sin embargo, esta semana los casados no estaría nada de mal que traten de integrar a sus parejas en este tipo de cosas, no pensando de antemano que para qué les dicen si ni los van a entender. Créanme que no solamente los van a entender, incluso hasta los pueden apoyar, pero hay que confiar un poquito, relajarnos un poquito y que nuestra pareja no nos sienta como que todos lo sabemos y como que no la necesitamos para nada. Ya seas hombre o ya seas mujer, vamos a ser esta semana un poquito el tonto. Si tú eres muy bueno para jugar, deja ganar a tu pareja. Si tu pareja está leyendo un libro y tú ya lo leíste y te lo sabes de memoria, pregúntale ¿y de qué se trata tu libro? Oye, qué padre, ¿y tú qué piensas de tal cosa? Y de tal cosa, genera conversación, es bien agradable. No discutas. Si tú ves que se está equivocando en algo tu pareja, no trates a como del lugar de que entienda que tú eres el que tienes la razón. Al contrario, utilizarlo para tener de qué platicar. Ay, ¿de veras será así? Yo pensaba que era así, pero a lo mejor tú tienes razón. Ay, mira, ven, te vamos a ver y salimos los dos de dudas. No necesariamente necesita ver confrontaciones y sí podemos agarrar estas diferencias para que sean un bonito pretexto para tener algo que hacer juntos. Al final puedes terminar riéndote con tu pareja de que ves, yo tenía razón o ay, tú tenías la razón. Pero vamos a tratar de no discutir esta semana, Acuario. ¿Por qué? Porque esta semana, Acuario lo que necesita es amor. Lo que necesita es sentirse apoyado, apapachado. En caso de que no tengas pareja todavía y que seas de los Acuarios solteros, pues bueno, para los solteros esta semana, pues a ustedes les conviene, mis angelitos, tratar de buscar una relación, aunque sea para los fines de semana. Hay muchísimos Acuarios que prefieren estar solos que mal acompañados. Sin embargo, la compañía en ocasiones es muy necesaria. Créanme, mis ángeles, que el tener una ilusión de alguna manera nos hace sentirnos mejor. El tener para quién arreglarnos, el tener para quién salir. Esto es bonito. No lo vean solamente por el tema del gasto y de la libertad. Muchas veces para los Acuarios que dicen, no, es que sale carísimo tener una pareja. Bueno, una botella, como yo siempre se los he dicho aquí en este canal, de vino tinto vale 100 pesos. Para Tito, si ustedes quieren una bolsa de salchichas, ¿cuánto les puede salir? Se compran un platito desechable, miren, pican todo, una copita de vino. Y ¿sabes qué? Te invito a cenar. ¿Dónde? A la luz de las estrellas, en algún jardincito. Ay, qué romántico, ¿no creen? Y le salió súper barato, mis ángeles, y original, así de que no sean tacaños. Hay que invitar de vez en cuando a la pareja salir ahora. Los que se quejan de la libertad, de que no, pues es que yo sí quiero, pero luego son muy celosos o celosas, y luego me quieren poner reglas, y a mí eso no me gusta. Hablándose, ¿entiende la gente, mis ángeles? Si desde que inician una relación, ustedes hablan y son directos, ¿qué es lo que están buscando dentro de esa relación? No tiene por qué irles mal, todo lo contrario, mis ángeles. Y ya si en el camino se dan mejor las cosas, pues, hombre, qué bueno, ¿no creen? Así es de que bien atentos, mis acuarios solteros, hay que tratar de salir, van a estar de lo más sensuales, de lo más inteligentes. Aprovechen eso, mis angelitos, y sobre todo, esta semana muchos de mis acuarios pueden quedar prendados de unos ojos bonitos, o de la inteligencia de alguien, porque acuario es uno de esos signos que no siempre están buscando que la persona sea bonita. Acuario es uno de esos signos que quiere un todo, y que se fije en ocasiones, en mujeres o en hombres que no son muy agraciados físicamente, pero que son muy inteligentes. ¿Por qué? Porque acuario no nada más busca belleza física, también busca a una persona que sea bella, intelectualmente hablando. Y esta semana, mis ángeles, podrían tener la oportunidad de conocer una personita de ese tipo, así que a ponerse guapísimos y a salir por ahí. En el tema del dinero, pues vas a traer la complicidad de las estrellitas, no como en otras semanas, en esta ya como que empiezan a brillar bastante bien para ti. El dinero se te puede incrementar esta semana, pero cuidadito con andar de alma piadosa, porque con eso de que acuario, pues le ponen carita triste, y como son muy humanos, terminan por decir, a ver en qué te ayudo. No soporto verte triste. Pero acuérdate que hay gente que es muy aprovechada. Hay que tratar, acuario, de darle a cada persona el lugar que le corresponde. Ni toda la gente que nos sonríe es amiga, ni toda la gente que no nos habla mucho, son personas que no nos quieren. Así es de que bien atento esta semana. No confíes en cualquier persona en lo que respecta a dinero. Puede haber gente que no te dije la palabra y que tú crees que es gente que te odia, y resulta que es gente que son muy buena paga, personas que están siempre por ahí listas para ayudar. Y puede haber gente que se dice muy amiga tuya y que esté viendo la oportunidad todo el tiempo de aprovecharse de ti. El aprender a decir no te va a ayudar mucho, sobre todo en tema económico, ya sea con tus amigos o con la familia. El dinero en estos momentos tú sabes que está escaso. Hay que guardar el dinero, hay que evitar malgastar el dinero. Los préstamos este mes de septiembre no están favorecidos en absoluto, así es de que vamos a tratar de evitarlos en la medida de lo posible y nos vamos a ahorrar corajes, porque Acuario es uno de los signos más socorridos para ese asunto de que te presto dinero y pierdo el amigo. Primero, cuando les piden el dinero muy feliz todo el mundo y a la hora de pagar, ahí ya cambia la cosa y muchas veces pierden un buen amigo por 3, 4 pesos. Ahórrate esto Acuario y si puedes evitar prestar, evítalo esta semana. En el tema de la salud, pues mejor imposible. Ahora sí que esta semana vas a estar bien y de muy buen humor. Vas a ser la sonrisa de la semana, sin duda, tu carácter va a estar bastante manejable, vas a estar muy agradable, queriendo ayudar a todo el mundo, pero también vas a estar con el dientito veloz listo para comer todo lo que te pongan enfrente. Tú eres otro de los signos que esta semana va a tener que lidiar con el estrés de una manera que no sea comiendo. Y si quieres una semana sin ningún problema digestivo, come ligero. Por otro lado, de carácter, como ya te dije, vas a andar muy bien. ¿Sabes por qué? Porque has trabajado duro. Porque vas a cosechar los frutos de un año de trabajo que aunque en ocasiones has considerado que ha sido totalmente adverso, has tomado muy buenas decisiones y has sido valiente. Así es de que esta semana tu premio va a ser que tengas muy buena salud. Solamente contrólame la comidita y trata de comer ligero. Y créeme que tendrás una semana lleno de energía sintiéndote muy bien. En el tema del trabajo, cualquier inversión que se te ofrezca esta semana, medítala muy bien. Acuérdate de que siempre hay que leer las letras chiquitas de los contratos, de los documentos, de todo lo que vayamos a firmar. Tenemos que analizarlo. Las influencias son muy buenas esta semana en lo referente al trabajo, pero esto no quita que tengamos gente que a lo mejor no nos quiere mucho dentro del trabajo y pues que pretenda adelantársenos de alguna manera. Así que cualquier cosa que te den para firmar, súper revísala. Por otro lado, hay algunos clientes con los que no has hablado y tienes por ahí negocios pendientes. Aprovecha esta semana para llamarlos porque esta semana y la que viene van a ser muy buenas para que cierres contratos y sobre todo para que si tienes alguna cuenta pendiente, las saldes. Sin embargo, no se te van a disculpar las faltas de responsabilidad. Así que muy atento con las citas que tengas con tus clientes. Trata de llegar a la hora que quedas. Revisa muy bien tu portafolio que lleves todos los papeles que necesitas o que tengas a la mano todo lo que necesitas para atender ese cliente y te puedo asegurar que vas a tener una semana bastante agradable. Ciertamente, por ahí va a estar Saturno también causándote algunos contratiempos, pero no te preocupes. Recuerda que siempre cuando tenemos un contratiempo, generalmente se nos está evitando un problema mayor. Así es de que tómate las cosas con mucha calma y confía en que las cosas se van a arreglar, pero no me forces ninguna situación. Tú deja que las cosas vayan al ritmo que tengan que ir y concéntrate mientras en hacer algunos otros pendientes que tengas dentro de tu trabajo. La semana se te va a ir bastante rápido y al final de la semana vas a estar muy satisfecho con tu semana laboral. Así es de que aprovechala. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, con la pareja, esta semana puedes comenzar a pensar que la familia se está aprovechando un poquito de ti. Ya sea que te han pedido préstamos que no te han pagado, ya sea que te han pedido cosas que no te han devuelto, o de plano, simple y sencillamente te vas a quedar pensando por qué no han sucedido las cosas de tal o cual forma. Aquí, Acuario, es importante que concientices que cuando nos piden algo prestado es responsabilidad de nosotros pensar si esa persona nos va o no a pagar. ¿Por qué? Porque no le prestamos a una persona que no conozcamos y cuando se trata de familia de antemano sabemos si la persona es buena o mala paga. Así es de que antes de enojarte hay que tener responsabilidad de nuestras acciones. Y en lugar de enojarte puedes preguntar oye, fíjate que ando un poquito corto de dinero y me gustaría saber ¿cuándo crees tú que me puedes pagar? Así de sencillo. Oye, te presté un libro el año pasado. No sé si me lo puedes devolver porque lo voy a necesitar. Fíjate que lo quiero volver a leer y lo anduve buscando y que me acuerdo que te lo presté. Vamos a tratar de arreglar todo lo que tengamos que arreglar con la familia sin enojarnos Acuario y siempre pensando que cualquier cosa que suceda dentro de la familia si nosotros conocemos a nuestra familia pues nosotros podemos aceptar o rechazar cualquier cosa y si nosotros aceptamos algo pues en lugar de enojarnos hay que buscar soluciones pero siempre en armonía evitando los roces que veamos nosotros que pueden llevarnos a una discusión porque esta semana prácticamente va a ser perfecta así es de que vamos a evitar enojarnos por otro lado va a haber algún familiar del que te sientas algo decepcionado porque vas a sentir que esa persona no responde de la misma manera que tú respondes con ella o con él aquí mi angelito pues que quieres la vida no es justa todos tenemos ese tipo de situaciones tómate las cosas con filosofía y también evita enojarse porque esta semana como ya te platicaba va a ser una semana prácticamente perfecta y no tienes para qué enojarte o para qué complicarte la existencia confía en que esta semana todo va a ir bien confía en ti arregla los problemas que tengas que arreglar pero buscando siempre la armonía y bueno acuario hasta aquí nos quedamos contigo yo soy Gina Mateos estoy encantada que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video ya te la sabes si no estás suscrito a mi canal te suscribes antes de irte dame like si te gustó el video y por favor comparte este video si conoces algún otro acuario que necesite un consejito pues aportarse bien que el Padre me lo llene de bendiciones y de alegrías que tengas una maravillosa semana y bueno nos vemos pronto con septiembre 2020 bendiciones mi angelito gracias por escucharme gracias por ver el video gracias por ver el video